Un pequeño video de los pacientes de aquí, del señor Peláez. Vamos a hacer un video con un testemunio de aquí del ingeniero Navarro, Ernesto de Rosario. Él vino con una prostatitis bien pronunciada, con su eco y su macabro de fumarada. Pero de ahí que tuvo él prácticamente un testimonio cuando llegó del médico del seguro y lo controló y le dio la buena noticia. Ernesto, yo quisiera que digas cuánto tiempo hemos hecho terapia, luego le di los casoncillos para que pongan un mal. Y eso es lo que también me enorgullece, que estamos ahorita trabajando prácticamente de tres familias, no del canal 2, sino de aquí, de este consultorio. Buenos días. Que acoge a todos los militares jubilados de las tres fuerzas. Pasivo y actualmente agradezco a los compañeros laborales activos, como son los de Fuentes de Marina y los de Aboro. Me enorgullece mi profesión y ustedes también me hacen enaltecer, alimentan mi ego. Ustedes son muy combustible. Y por lo tanto, Ernesto, por favor, su testimonio. Buenos días para ustedes, a todos, señores y señores. Buenos días. Tengo bastante fe en lo que Miguel me ha ayudado hasta el momento. Yo vine con una prostatitis ya avanzada. A mí me diagnosticaron ya que estaba listo para entrar al quirófano y hacer una operación. Pero usted sabe que en esta vida lo que menos uno le interesa es la operación. Por los daños colaterales que después vienen. Y tomé otra opción. Me lo presentaron a Miguel y ya con él estuvo. Tengo ya más o menos dos meses con él, siguiendo las terapias. Y tengo también una ayuda de otro compañero. El cual estoy siguiendo con los animales. Entonces, el día martes pasado, fui nuevamente a Andoruguro, después de que me hicieron el eco, la segunda vez que produjo eco, y mejoró. Se puede decir en un 20, 25% de mejora. Ya no necesito operación, sino seguir el tratamiento. Gracias. En base a la ayuda de aquí de Miguel, la verdadera importante. Ya veo también que yo vine a la doctrina y busco la mejor manera de evitar la operación. Así que ese es mi testimonio que yo voy progresando. Espero el progreso de ustedes tengan también, en algún momento ustedes se paren ahí, como estoy hoy, y demuestren que verdaderamente sí funciona ese sistema. ¿Ok? Les agradezco bastante. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Tenemos la presencia también de mi suficial mayor, el primer suficial mayor que tuvimos en la Armada, suficial Aguirre. Dimas Aguirre, nuestro viejo lobo de mar. Así es. Él estuvo cuando me bostizaron, pero gracias a Dios que fue el Rey Nectuno, no recibí ningún latigazo. Entonces, pues, me honra, como digo, pues, tenemos otro compañero naval, Carranza, Hernando de Gala. Y, pues, para que vayan viendo, los que no han visto, no conocen, cuál es el tratamiento en los campos magnéticos. Aquí tenemos dos casos de pacientes. Tenemos al suficial, su bitaco, la señora Ana. El suficial tiene problemas de columna cervical. El vino con un movimiento que no podía caminar bien con bastón acompañado de su señora hija. El problema de columna y tuvo un leve derrame cerebral. La señora Ana tiene problemas de rodillas y unos nódulos que le salen de grasa en la parte muscular superior, de la pie en la izquierda, en el brazo derecho, y también parte de la cervical. Acá tenemos también, pues, pacientes, otro paciente, Guillermo Sancay. El profesor, maestro, ahora ingeniero, cerrajero, ve que su próstata también ha sido, está curándose. Prácticamente se pone lo que es el imán en la parte pública. Y debajo de sus testículos se encuentra un imán con un calzoncillo. Acá tenemos la madrecita del compañero Navarro, Carranza, quien tiene lo que es cervicalgia. Tiene inflamación de los músculos, del cuello, de la columna cervical. Y también, pues, una caída que tuvo en la parte muscular. Significa esto que no solamente, como dice el Departamento Médico Deportivo, se trata de lecciones deportivas, no, también para todo el público que necesita de la atención que tenemos que hacer. Esto es parte del Diario Universo, es una fundación. Por lo cual, aquí el valor, el costo no es tan alto. Es algo accesible, es algo simbólico que se cobre. Y, por lo tanto, pues, invito a todas las comunidades militares, civiles y deportivas. Gracias, Luis. Gracias. Son los fiel testimonios de los pacientes que se encuentran en la fundación del Diario del Universo. Magnetoterapia para todas las enfermedades. Gracias.